Tercera parte de la zona de la Catedral de la Sagrada Sangre donde derrotó al boss, sucesora del Tórax, y posteriormente la guía para desbloquear la siguiente zona, la llamada Cumbre de las Almas Gélidas. Pero antes, en mi canal, guías, consejos, trucos e información de los juegos de la actualidad, y en este caso concreto, máxima cobertura en Code Vein. Dicho esto, derroto al boss, sucesora del Tórax, con una facilidad mejor de lo esperado, donde utilizo mi ataque a la Tormenta de Fuego, donde le proyecto este ataque que le quita bastante vida, y una vez conmocionado, ir al enfrenteamiento cercano y golpearla continuamente para no dejarla maniobrar, y donde tienes que tener especial atención es en sus ataques de burbujas eléctricas y las explosiones, donde te tendrás que limitar a esquivar. Utilizo la Tormenta de Fuego y Leigh, he llegado a quitar 2230 puntos, la verdad que le quita bastante. Aquí me acerco a él, no tiene la verdad que ningún tipo de complicación, le derrotamos prácticamente en la primera, de hecho no me sirvió aprender sus patrones, porque en el primer enfrentamiento logré derrotarle, así que no puedo explicarte mucho más de este boss o consejos más exhaustivos sobre sus puntos débiles y sus patrones de combate, pero derrotado por fin la sucesora del Tórax. Ahora a continuación vamos a desbloquear la siguiente zona o mapa del mapa, la Cumbre de las Almas Gélidas, y para ello tendremos que realizar esta serie de pasos, ya que la información de la base con el siguiente objetivo no lo deja muy claro, limitándose simplemente a ir a la Catedral de la Sagrada Sangre, así que nos podemos volver locos viendo la envergadura y la oliosa que es esta zona, así que nos dejamos de experimentar y a continuación te dejo, tendremos que viajar a la zona, a la torre interior, teletransportarnos, una vez derrotado este boss, la sucesora del Tórax, podremos desbloquear estos accesos, estas puertas, que son muy características, fijaros, este es el desbloqueo de la zona en cuestión, recordar, viajar a la torre interior dentro de la Catedral de la Sagrada Sangre, y activamos este muérdago mustio, derg, y podremos teletransportarnos, ir al punto correspondiente, y aquí una vez teletransportado, ahora sí, hemos desbloqueado la cumbre de las almas gélidas, una nueva zona, en Codevein, pues muchísimas gracias por visualizar el contenido, si os gustó dar un like, ya sabéis que en mi canal muchísimo más, y nos vemos en el siguiente, saludos de Fran Zamora.